Lionel Messi frotó la lámpara y le dio una victoria importantísima a Argentina sobre México. El popular Leo abrió el marcador de un potente disparo imposible para Memo Ochoa, mientras que el ingresado Enzo Fernández convirtió el 2-0 final que todavía le permite soñar con la clasificación. Aquí, en Tiempo Suplementario, repasaremos los mejores momentos de este partido de infarto. El Argentina vs. México, sin duda, sería el partido de la fecha en la jornada de sábado. Los dirigidos por Lionel Scaloni urgían de una victoria tras caer por 2-1 contra Arabia Saudita, mientras que los aztecas habían rescatado un valioso empate ante Polonia, teniendo como jugada más resaltante la espectacular atajada de Guillermo Ochoa a Robert Lewandowski desde los 12 pasos. En total, Argentina y México han jugado 35 partidos, con 16 victorias argentinas, 14 empates y solamente 5 triunfos mexicanos. De hecho, en los últimos 30 años disputaron 17 de estos encuentros, y México apenas derrotó a Argentina en una ocasión, un 1-0 en la fase de grupos de la Copa América Perú 2004. A lo largo de la historia, ambas selecciones se han enfrentado en 3 oportunidades en Mundiales, y en las 3 ocasiones el triunfo fue el Biceleste. 6-3 en Uruguay 1930, 2-1 en Alemania 2006 con el recordado golazo de Maxi Rodríguez, y 3-1 en Sudáfrica 2010. Para este partido, el técnico argentino realizaría 5 variantes a comparación del encuentro contra los árabes. Gonzalo Montiel, Lisandro Martínez, Marcos Acuña, Guido Rodríguez y Alexis McAllister se meterían al 11 titular. Por su parte, Gerardo Martino mantuvo en secreto su formación titular hasta el último momento, ya que diversos medios especulaban que el argentino nacionalizado mexicano Rodrigo Funes Mori sería de la partida. Desde el arranque, los sudamericanos propusieron un fútbol aguerrido, sin embargo, fueron los mexicanos quienes se aproximaron primero al arco del Divo Martínez. México salió de contra. El ex-river, Gonzalo Montiel, fue a marcar y Vega le metió un codazo en la cara. Todos reclamaron, uno por cartulina y otros porque le quitaron una jugada de peligro a México. Dos minutos después, Rodrigo de Pol la perdió. Robó Vega, pero nunca pudo encontrar posición de disparo. Y el Chucky Lozano terminó ganando un córner. Inmediatamente, Andrés Guardado centró a César Montes, tocó el primer palo y Héctor Moreno no llegó por milímetros a empujarla. Los de Martino buscaban entorpecer la salida argentina. Rodrigo de Pol llevaba varias conducciones con serios problemas producto de la presión azteca. A los 19 minutos, Irving Lozano recibió un balón entre los centrales y ganó una chance interesante. Jugada preparada y la pelota llegó a las manos de Vivo Martínez. Conforme pasaban los minutos, los argentinos se sentían algo frustrados porque el gol no llegaba. Marcos Acuña entró fuerte con una plancha a Kevin Álvarez dándole un pisotón brutal. Pero el árbitro, Orsato, no sacó ni siquiera la tarjeta amarilla. Durante los primeros 30 minutos, la batalla táctica la estuvo ganando el Tata Martino. Ante la ausencia de Leandro Paredes, el DT de México entendió que la salida sería de Pol y mandó a presionar allí a sus jugadores. Al equipo de Scaloni le costó más de 20 minutos desatar los nudos aztecas. En los últimos 10 se equilibraron las acciones. El partido fue muy trabado y producto de ello, el experimentado Andrés Guardado, quien con este partido sumaba 5 mundiales jugados consecutivamente, empezó a tener problemas musculares, por lo que tuvo que salir a los 41 minutos siendo reemplazado por Eric Gutiérrez. Casi al finalizar la primera etapa, México tuvo un tiro libre a favor. Alexis Vega le pegó con la parte interna sin mucha fuerza. La pelota fue bajando y el meta argentino Dibu Martínez se lanzó y atrapó el balón. Nuevamente, Alexis Vega tuvo una oportunidad en los descuentos del primer tiempo. Se encontró un rebote, se animó a pegarle de muy lejos con violencia, pero su disparo se fue muy desviado. Así se acababa el primer tiempo. México tuvo ocasiones a balón parado, pero el marcador no se abría. La primera ocasión en el segundo tiempo también fue para México. Lautaro Martínez recibió una falta, pero el árbitro Orsato no la cobró. Se vino la contra y el Chucky Lozano llegó a la media luna. Optó por disparar. Kevin Álvarez llegaba desmarcado por el centro, pero el jugador del Napoli no lo vio. A los 51 minutos, Lionel Messi ejecutó un tiro libre cerca al área mexicana. El jugador del PSG disparó, pero la pelota se fue muy por arriba de la portería de Guillermo Ochoa. A los 56, apareció la primera oportunidad de Ángel Di María. Desbordó, le dio un pase a McAllister, pero un defensa mexicano se cruzó a tiempo. Los minutos pasaban y el gol no llegaba. Ambas selecciones necesitaban ganar para seguir con chances de avanzar a octavos de final. Definitivamente, Argentina tenía más necesidad. Con el empate, las chances de clasificar se complicaban. Scaloni realizó cambios con la finalidad de refrescar piernas. Hizo ingresar al jugador del City, Julián Álvarez, y al futbolista del Atlético de Madrid, Nahuel Molina. Salieron Lautaro Martínez y al amonestado Gonzalo Montiel. Y un minuto más tarde de aquel accionar, llegó el tanto argentino que hizo vibrar a propios y extraños. México estaba muy atrás. Lionel Messi recibió un pase del Fideo Di María a 20 metros del arco, disparó por abajo y la pelota fue pegada al poste izquierdo de Memo Ochoa. Automáticamente, Scaloni hizo ingresar a Ezequiel Palacios y Cuti Romero para cuidar el marcador a favor y formar una línea de 5 defensiva. Tres centrales, con Acuña y Molina como laterales volantes. De esta manera, Argentina se echó para atrás. México tuvo un poco el balón, pero sin la menor claridad. Uno de los ingresantes argentinos fue Enzo Fernández, el cual le cambió la cara al cuadro albiceleste. Rodrigo Depol efectuó un córner a los 86 minutos. Jugó corto para Messi, Leo tocó con Enzo Fernández, y el jugador del Benfica abrió el pie de una manera magistral y la clavó al ángulo, tremendo golazo. Un 2-0 que disfrazó un poco el partido friccionado. En conclusión, Argentina no jugó espectacular, pero es en estos partidos complicados en donde se vea la figura. Es así que Messi frotó la lámpara para abrir el marcador. México estuvo muy flojo atacando. De hecho, hasta el momento no ha marcado goles en el presente mundial. El desempeño de Alexis McAllister fue decente. Todo lo contrario con Rodrigo Depol, quien jugó un desentonado primer tiempo, pero mejoró un poco con el resultado a favor. Enzo Fernández merece mayores oportunidades en el cuadro albiceleste. Contra México demostró que le puede ser muy útil a Scaloni. Dos tiempos completamente diferentes. El primero fue muy friccionado, pero en el segundo Argentina salió decidido a llevarse los tres puntos. Ahora los sudamericanos definirán su clasificación frente a Polonia, mientras que los aztecas harán lo propio contra Arabia Saudita. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, no olvides de darle like, compartir y suscribirte. ¡Hasta la próxima!